Sí, buenas noches. Sí, estamos investigando dos hechos que hubo anoche en dos viviendas de calle Misiones, a la altura del 230 y 270, son dos viviendas continuas. El personal de la Dirección de Investigaciones, más precisamente de la División Robos y Hurto, comenzó la investigación de estos dos hechos, que donde habían sido traído importantes sumas de dinero, joyas, elementos de valor de ambas viviendas. Entonces, llegamos acá a calle Garrigó, donde teníamos datos de que había gente que no era de Paraná, y bueno, le hicimos una vigilancia discreta, y cuando llegaban, procedimos a interceptarlos, son cuatro masculinos oriundos de Córdoba, que se conducían en dos vehículos, que se encontraban alojados en esta vivienda, una se dio a la fuga, que presumimos que es el dueño de la vivienda, se solicitó orden de allanamiento, y bueno, gracias a Dios, con resultados positivos, porque en el interior de la vivienda se encontraron todos los elementos sustraídos a ambas casas. ¿Las personas que usted refiere, están demoradas? Sí, hasta el momento lo tenemos demoradas, y estamos trabajando acá en el interior de la vivienda, ya se le va a comunicar a la fiscalía en turno y al juez interviniente, a los fines de, si se ordena la detención y el secuestro de los vehículos que se conducían. ¿Personas con antecedentes, personas peligrosas, digamos? No, no sabemos, estos, una vez que los saquemos de acá, los vamos a hacer pasar por antecedentes personales, y vamos a pedir los antecedentes a Córdoba, pero estimamos que son personas con antecedentes, porque son muy hábiles para la forma de ingresar a las viviendas. Nosotros ya hicimos todas las pericias en la vivienda con criminalística, se levantaron huellas, y bueno, eso falta todo cotejar, y varias diligencias más a realizar. ¿A qué hora comenzó el allanamiento aquí en Calle Garrigó? Aproximadamente a las 20 horas. ¿Cómo reaccionaron ellos? Sí, en un primer momento se resistieron a la detención, pero personal de robo y hurto ya le estaba haciendo guardia, se pidió apoyo a 9-11, a la departamental, y bueno, rodeamos la casa, y no obstante eso, uno se dio a la fuga por los fondos, lo cual presumimos que podría ser el dueño casa que lo tenías aguantado en esta vivienda. Gracias. Gracias. Gracias.